Oye, me ha crecido la... ¡No! ¿La garganta? Bienvenidos a un nuevo vídeo De este vídeo ¿En qué va a consistir, amor? ¿Quién es el impostor? Adivinando quién es el impostor Se van a poner cuatro cascos cada una Y... A ver, ¿qué hace la gracia? ¿Cuatro cascos cada una? Se van a poner un casco cada una Va a haber un impostor con una música distinta Y van a tener que adivinar quién es el impostor de ellas Luego va a haber un castigo Para cada impostor O bueno, si no adivinan el impostor Para las tres personas Ejemplo de los castigos Tirarse a la piscina Subir una foto sexy fuera de tono Ya está, chicos La primera ronda ¡Bailad! Ya está, ya está ¿Quién es el impostor? Yo creo que lo sé también ¿Por qué? Yo soy muy descoordinada En serio Es que yo soy así, yo creo Yo creo que es Celia también Yo creo que es Andrea Pues vale, pues Porque yo he hecho así Y tú en seguida has hecho así Vale Una, a ver Yo creo que bailo diferente Y ya está ¿Tú? ¿Tú quién dices? Yo es Andrea Vale ¿Tú? Yo sería así ¿Tú? Celia no era la impostora Toda Es que soy arrítmica Vale Pero que... Alba ¿Qué? ¿Era Aida? ¿Lo sabía? ¿Qué estabas escuchando? Blanco y negro Tú dices Blanco y negro No Es que era ella Claro, yo blanco y negro Yo blanco y negro ¿Lo era ella? ¡Ah! 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 Espérate, que las diez entadillas serán conmigo encima No, me duele el colar Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve y diez Vamos con la ronda dos Ya está ¿Ya? ¿Qué haces? Vale, empezamos ahora por Aida ¿Qué? Andrea A mi favor, decir que me han puesto la música más tarde Yo no sé si... Es Andrea, es Andrea Sí Yo creo que es Claudia Andrea, es Andrea ¿Tú qué ingresas? Yo creo que es Claudia Porque estáis quitando todo el rato ahí ¿Y tú? Andrea Porque como que estaba mirando lo que iba así Como que estaba repitiendo El impostor es... ¡Andrea! Bro, me la has puesto súper tarde Yo, 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 ¿qué hago? Beautiful Dale, Andrea ¿Qué quieres que te toque? Nada No confiamos, hay nada ¿Poto sexy? Me gusta ¡Mensaje embarazo! Está en el chat familiar Family que pone ahí ¡Oh, tu perrita! ¡Oh, qué mona! Oye, me han crecido las tetas Que me sale leche de pezón ¡Qué mona! ¿Me lo han leído de alguien? ¿Me lo han leído de alguien? Esto es real, chicos ¡Ay, madre! ¡Qué bueno, Dios! ¡Qué bonita! ¡Buena, buena, eh! Esto sí que son retos, chicos Lo demás son tonterías Suscribiros al canal Si queréis más vídeos así Vamos a por la ronda Tres A ver si ganan a los impostores De una vez, ¿no? ¡Ya está! ¡Hostia! Es complicado, ¿eh? Pero yo creo que sé quién es Yo me la he gozado Yo sé quién es Vale, silencio No lo digáis Vale Empieza Claudia ahora Vale, es que claro Por regla de tres Bueno, a no ser que hayáis Puesto de nuevo Alguna de tres Yo creo que es Aida Vale Es Aida Yo creo que es Claudia Yo creo que es Claudia ¡Oh, dos super son dos! ¡Oh, dos! ¿Y cómo la hacemos? ¿Otra vez? No Vamos a poner la canción 15 segundos más A ver si por fin Llegan a un acuerdo Y deciden Quién es el impostor Tú y tú y tú Y solo El alma se despierta ¡Chulo! ¡Qué canteo! ¡Qué canteo! ¡Qué canteo! ¡Es Aida, tío! Es un canteo que flipas Es un canteo que flipas No, no se la paraba, Andrea La he hecho de puta madre, Claudia La he hecho de puta madre, Claudia Vale Es Aida ¿Quién creéis que es? Es Aida A lo mejor soy yo la impostora Y siento que es Claudia Por vosotros, otro rollo Tío, pues no llegáis a un acuerdo Pero es que ella la ha cuadrado Vale, pues ha ganado el impostor Claro Ahí va Ahí va Jajajaja Julieta de castigo Para los que no son importores Pero bueno, ahora te va a tocar ¡No! Picante strem ¿Cómo que las crees? Picante strem Tenemos Tabasco y pimienta Vamos a mezclarlo Eso es No, amiga Te vas a morir, chaval Hay agua Seguro que le gusta el picante Yo quiero todos los picantes, chaval Es incómodo Por favor, a mí no tanto Pero si no he echado nada Amor No pica, duele Es que luego me la hace Que no pica, duele, duele No te duele la garganta Huele a pepinillo esto, ¿no? Me duele raro No te duele la garganta No te duele la garganta No me lo creo Vamos a por la ronda 4 4 La gasolina Dame más gasolina Quiero que más nadie me hable de amor Venga, me gusta la gasolina Dame más gasolina ¿Quién crees que es? Empieza Claudia No, bueno, pues empieza Aida Pues yo creo que es Celia Yo también Yo creo que es Andrea Porque nos hemos mirado y hemos hecho todo lo contrario Sí Y yo es Andrea Yo a Celia también Y es que me hizo como uno de mis momentos muy... Sí ¿A Celia? Sí ¿Le dices que es Celia? Sí, yo es Andrea Pues no era Celia Toma ¿Es de verdad? Sí ¿Quién es? Es Andrea Ha ganado al impostor Entonces tú pierdes también otra vez No, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡No! Racionada esa historia ¿Por qué no te comentai que no puedo hacerlo? Una, dos, tres ¡Ya! ¡Oh! Te como No, es re... ¿Qué hace? ¿Qué hace que es un chico? ¡SINGUN! Ahí está Una, dos y ¡ya! Ay, suena ¿Qué va a pasar? Pero hemos dicho fuego O sea Racional Vamos a ver lo que le ha puesto su madre Según lo del embarazo Está fatal, anda ya para la casa Vale chicos, última ronda Quinta ronda Me meto ya a participar también Así que vamos a ver que tal Ahora va a ser más complicado todavía Un poco más Creo que es Cristóbal Es que yo creo que Andrá lo está aposta Yo creo que es Andrea No, yo creo que es Andrea por los movimientos que ha hecho Porque lo he visto y no pegaba con el mío He escuchado, o sea, estaba cantando su canción Andrea Andrea Pues tengo que decir que el impostor no era Andrea Era Celia Una, dos y Tirarse a la piscina Tú primero O sea que aquí iba a ganar No sé por qué Se iba a poner a Celia que se lo que gana La última ronda hace el reto Cristóbal No, si lo va a hacer Por incorporarse tarde solo lo hace él Depende A piedra, papel o tijera lo hago yo solo Sí, sí, sí Piedra, papel o tijera Vamos para allá Esto no puede ser, estaba de presentador Y ahora me tengo que tirarme la piscina Venga, tira Esto se merece que suscribáis al canal Y le den like, eh No ha dado tiempo ni a pesar En serio Pobrecito Nada, que si os ha gustado el vídeo Hace ver la campanita Porque van a venir vídeos muy chulos Y mucho mejores Os amamos